Muy buenas noches, sea bienvenido a nuestra edición central. Cuando son las 20 horas estamos en vivo y en directo para revisar las noticias que marcaron este martes 9 de abril. Estos son los titulares de hoy. Intenso debate en la sala por financiamiento de cumbre mundial sobre cambio climático COP25. Sala aprueba en general proyecto que regula la contaminación lumínica. La iniciativa será analizada por la Comisión de Minería y Energía. El proyecto que establece un aumento de sanciones por vandalismo hacia el transporte público fue despachado a la sala. Se lo adelantábamos en los titulares de hoy porque hace pocos minutos culminó la sala de sesiones y hubo un intenso debate respecto al financiamiento de esta cumbre mundial de cambio climático, más conocida como la COP25. ¿Qué pasó durante esta jornada? Se lo vamos a preguntar a nuestra periodista Valeria Cabello que ya vemos en pantalla. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás Betsabe? Muy buenas noches. Así es, porque se dio un intenso debate en la sala durante esta jornada precisamente para hablar de este tema de la COP25 que recordemos Chile va a ser anfitrión durante el mes de diciembre acá en nuestro país. Esto de que luego que Brasil desistiera de la posibilidad de poder ser sede en esta COP25, Chile finalmente asume este desafío y es por eso que a siete meses de que se realice ya en nuestro país, se están buscando las formas de financiar este encuentro que es uno de los encuentros más importantes de cambio climático a nivel mundial y también los mecanismos que van a ser utilizados para esta organización. Es por eso que durante esta jornada se dio la discusión en la sala del Senado donde los diversos parlamentarios y parlamentarias pudieron usar la palabra para opinar respecto al proyecto que fue ingresado por parte del Ejecutivo precisamente para el financiamiento de la COP25 y también para que se puedan buscar los mecanismos. La mayoría estuvo manifestando que no hay reparos en cuanto por ejemplo a los dineros que se deban destinar para la organización de este evento, pero eso sí existen diferencias en cuanto al mecanismo que ha propuesto el Ejecutivo. Recordemos que por una parte el financiamiento para esta ocasión es de 35 millones de dólares, esto han dicho no está en cuestión, sin embargo lo que se ha cuestionado es la forma en que se van a realizar el traspaso de estos dineros, por ejemplo el proyecto establece que estos dineros deban ser traspasados a una fundación, la Fundación Imagen Chile que es la que va a estar a cargo de la organización de COP25, sin embargo parlamentarios han manifestado que ellos creen que deberían el Ministerio de Medio Ambiente definir finalmente los traspasos, es por eso que a través de esto se ha pedido una votación separada. Misma discusión que se dio también por ejemplo en la Comisión de Hacienda que fue la instancia donde se discutió y también se aprobó para poder después dar paso a la discusión en sala que se llevó a cabo durante esta jornada. Finalmente no se pudo votar porque se cumplió la orden del día, quedaron cuatro palabras pendientes pero el debate se va a retomar mañana, así lo dijeron durante esta jornada para entonces poder votar estas dos partes a solicitud separada, una parte el financiamiento y lo otro que tiene que ver con los mecanismos que ha propuesto el gobierno para poder ejecutar entonces este encuentro del cambio climático. Yo los quiero invitar a que escuchemos declaraciones que han surgido al respecto. Agradezco profundamente la voluntad política y la unidad para que demostremos al mundo que sí se puede tener un desarrollo sostenible y que la acción climática por parte de Chile va a ser levantada con fuerza en Chile y en el mundo. Estamos solo a siete meses de que esta cumbre se realice y hay que hacerlo con éxito porque de por medio, que duda está, la imagen de Chile, el prestigio de nuestro país está también en juego. Esto es, los 35 millones que propone el gobierno, no hay dos voces en la Comisión de Hacienda que no respalde esa decisión. La diferencia que hay es respecto a si el mecanismo propuesto por el gobierno es el más idóneo o adecuado. Claro, se ha recalcado también la importancia que tiene en esta ocasión que Chile sea anfitrión de una de las cumbres del cambio climático más importantes del mundo. Uno, porque precisamente también hay que analizar el estado de vulnerabilidad de Chile. Según la ONU, Chile cumple con siete criterios de vulnerabilidad, bien digo, frente al cambio climático y además ha manifestado que, de que se realice la COP25 acá en Chile, va a servir también para poder educar y concientizar a la población. Un evento importante entonces, Betzabe, que se va a realizar desde el 2 al 13 de diciembre en nuestro país y que ya se está zanjando entonces de qué forma se va a financiar y cómo también van a ser los mecanismos que van a permitir que quien esté finalmente a cargo de esta organización pueda realizar todas las gestiones al respecto. Así que vamos a estar atentos a qué ocurre mañana porque finalmente mañana se va a votar entonces este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que, ya han dicho, van a solicitar que se vote de forma separada. Perfecto, Valeria Cabello, completo tu informe, estaremos atentos a lo que pase mañana en la sala de sesiones con esta COP25 donde nuestro país es anfitrión. Gracias por toda la información, que tengas muy buenas noches. Nosotros cambiamos de tema porque Sanciones con Penas de Cárcel propone un proyecto de ley al rayado vandalismo del transporte público, proyecto que ahora pasa a la sala del Senado. Detalles a continuación. Para muchos esta es una situación que forma parte de su día a día. Cálculos del transporte metropolitano de Santiago indican que al año 3.919 buses son vandalizados involucrando 5.300 millones de pesos para reparar esos ataques. Pero no se trata de un mal solo de la capital. En el norte y sur del país el daño a paraderos, trenes, ascensores y buses debilita la calidad del servicio e incluso puede generar interrupciones en la conectividad. Por eso hace unas semanas, los senadores Francisco Chaguán y Juan Pablo Letelier presentaron una moción que aumenta las sanciones para disuadir de estos actos con sanciones hasta los tres años de cárcel e incluyendo infraestructura asociada como paraderos y terminales. Algo aprobado por la Comisión de Transportes con la presencia de los transportistas y que ahora será debatido en la sala. Si un bus es vandalizado y debe ser retirado de la operación, la frecuencia automáticamente disminuye 14%. ¿Qué significa esto? Que los tiempos de espera se duplican. Este es un bus que ingresó el 12 de enero al servicio, es un bus articulado, Euro 6, de un valor de 330.000 dólares y fue grafiteado la primera semana de funcionamiento. Vamos. Estos son grafitis internos que, como veíamos en la filmación anterior que mostraba el director, este es un grupo que entró a un terminal y rayó los buses como se ve ahí. Sin embargo, el proyecto necesitará mejoras, así lo expresó el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, quien sugirió reemplazar el término atentado por daños e incluir los transportes públicos no necesariamente remunerados. También vehículo de transporte público remunerado. Eso también puede generar un contrasentido con lo que se busca al final en la aplicación del tipo penal, porque, por ejemplo, hay viajes especiales que no son esencialmente o principalmente remunerados por el usuario. Por ejemplo, cuando las municipalidades envían a los vecinos a determinados lugares, efectivamente ese caso se quedaría impune. Desde la comisión se valoró la expedita aprobación del proyecto y esperan que la sala del Senado se haga eco de esta iniciativa y la necesidad de dar sanciones reales para estos actos vandálicos. Estamos hablando de 5.000 millones, 5.000 millones de acostados, particularmente la reparación de esos buses y 7.000 millones de transacciones se han perdido justamente por aquello. Cada vez que, en definitiva, se destruye un bus, lo que ocurre finalmente es que se produce un retraso, particularmente en lo que dice relación con los tiempos de la locomoción colectiva. Cuando uno ve los buses nuevos que tenemos, inclusive los eléctricos, y están el estiran ácido, que rompen a la larga los vidrios porque los tienen que cambiar. Cuando hay grafitis que los pintan internamente o afuera, que a la larga lo único que hacen es impedir que esa locomoción colectiva pueda funcionar como todos los chilenos queremos. El proyecto que sanciona los daños al transporte público quedó en condiciones de ser visto por la sala, mientras la comisión, también de forma paralela, escuchó a la Asociación Nacional de Ciudades, Puerto y Borde Costeo por la ley que moderniza el sector portuallo estatal, incluyendo la opinión del Consejo Municipal. Un tema que, de acuerdo a la presidencia de la instancia, volverá a ser puesto en tabla de la comisión próximamente. Y durante esta jornada, la Sala del Senado aprobó el proyecto que regula la contaminación lumínica. Vuelve esta iniciativa a la Comisión de Minería y Energía del Senado. Para conocer más sobre este proyecto legal, vamos a tomar contacto con el senador Rafael Proins, quien es miembro además de la Comisión de Medio Ambiente y legislador por la región de Atacama. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Isabel. Buenas noches. Senador, de inmediato consultable, ¿de qué se trata este proyecto? Y además, ¿cómo afecta a las observaciones astronómicas al norte de nuestro país? Efectivamente. Este es un proyecto que viene a la Cámara, que lo ha impulsado el diputado Castro, y que tiene como objetivo regular de alguna forma los tipos luminarias, el tipo de luz, para no afectar lo que hoy día tenemos como una calidad mundial en nuestro país, de poder absorber casi el 70% de la astronomía del mundo en nuestro territorio, y que a raíz de no aplicar esta norma, estamos perdiendo esa condición que hemos manejado durante mucho tiempo. Hoy día, Chile compite con Hawái, con las Islas Canarias, en España, y obviamente que nos está afectando el hecho de que la grande industria minera, por ejemplo, en vez de usar luces cálidas, estén usando luces frías, que es la luz amarilla, la luz blanca, y obviamente que eso va dañando el universo y los observatorios van perdiendo la calidad de lo que ellos están mirando día a día. Esto no solamente es porque tienen que estar cerca, estamos hablando del observatorio El Alma, verso una mina como escondida que está a 50 kilómetros de distancia, sin embargo el reflejo de lo que hace esa mina en el desierto de Atacama, crea una condición que hace que la astronomía no sea de la mejor calidad que ellos buscaron cuando se instalaron. Lo mismo pasa en la cuarta región, con el proyecto observatorio El Tofo, que también por la radiación de la ciudad alrededor está afectando lo que ellos tenían como una premisa. Por lo tanto, este proyecto tiene una importancia unicitada, por lo menos para las regiones del norte, de la cuarta hasta la decimoquinta, en especial hasta la de Antofagasta, pero sin dejar de lado lo que es Iquique y Arica, por lo que reviste, y también de un interés mundial de poder invertir en Chile y pasar del 40 al 70% de las inversiones en astronomía, que también es algo que a nosotros nos sirve mucho como país y también nos pone a la ciencia al servicio de Chile. Y si no se toman los resguardos, ¿podría afectar la observación astronómica de un eclipse solar que va a ser próximamente en el mes de julio? Además, Senador, si nos hace la diferencia entre la luz amarilla y la luz LED. Sí, efectivamente. En pocos meses más hay un eclipse que ha concitado el interés del mundo entero. La cuarta región está a full capacidad para esos días. Lo mismo pasa en la tercera región, que por rebalse no está llegando, siendo que vamos a tener en la zona de Domeico, Incahuasi, el mejor lugar para poder observar este eclipse. Y sin embargo, estas condiciones, si no tomamos resguardo en el tiempo, se pueden ver afectadas. Un poco respondiendo a la pregunta de la luz blanca, la luz amarilla, muchas veces uno tiende a la luz blanca porque visualiza mejor el caminar tuyo por la calle o por otros lados. Pero sin embargo, la luz amarilla tiene la misma intensidad, tiene el mismo efecto, pero produce menos daño al medio ambiente. También en las exposiciones que recibió la comisión, astrónomos que vinieron, dicen que la luz blanca también puede generar un problema en la salud humana con algún tipo de cáncer que están hoy día detectados. Y por lo tanto, la tendencia es que nosotros volvamos a las luces cálidas dejando de lado las blancas y atacamos dos temas al mismo tiempo. Uno, evitar que la salud humana tenga problemas. Y dos, mejorar nuestra condición para que la astronomía y toda la gente que trabaja en ese mundo científico tenga una mejor condición para mirar el universo y de esa manera traernos mejores propuestas al futuro a Chile y al mundo entero. Le agradecemos por su tiempo, senador, y explicarnos este proyecto de ley. Que tenga buenas noches. A ustedes, muchas gracias y buenas noches a ustedes. Y nosotros cambiamos de tema porque las bolsas podrían volver al comercio. Una moción busca que se entregue en los supermercados y en el retail una bolsa biodegradable o de material reutilizable, pero que no sea vendida. Detalles a continuación. La obligación de comprar un empaque de papel, una caja o simplemente llevar los productos en la mano son situaciones cotidianas que hemos visto desde que se puso en marcha la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en los supermercados y el retail. De allí que surgió un proyecto que incorpora la entrega de al menos una unidad de bolsas biodegradables u otro material que no se encuentre prohibido, que permita el transporte de los productos adquiridos en dicho establecimiento. La medida apunta al cuidado del medio ambiente, pero también a que los supermercados o grandes tiendas no vendan bolsas de género o material reutilizable con precios no regulados y como primera opción. Nunca se pensó que las empresas no nos entregaran un envase. O sea, lo que estaba detrás de eso era eliminar el plástico, pero no irnos con los paquetes y con las cajas en la mano en los supermercados, en las farmacias, etc. Entonces lo que pedimos es que no nos cobren, que no le cobren al consumidor la bolsa de papel que hoy día están vendiendo y que antes entregaban en forma gratuita y que volvamos a retomar la dignidad de la compra y la dignidad del consumidor que es tan importante. O sea, un mínimo de servicio es que nos entreguen una bolsa que podrá ser de papel o material biodegradable. Porque acá lo que ha ocurrido es que los establecimientos comerciales han ahorrado a cargo de nuestro proyecto de ley que buscaba eliminar las bolsas plásticas. Y eso no puede ocurrir. El proyecto establece que la infracción de lo dispuesto será sancionado por el juzgado de policía local respectivo con una molta a beneficio municipal de 1 a 10 unidades tributarias mensuales, es decir, de 48.000 a 483.000 pesos. La moción de los senadores Carmen Gloria Aravena, Álvaro Lizalde, Francisco Chaguán, José García Ruminot y Manuel José Osandón será estudiada por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. 20 con 16 minutos, los invito por supuesto a revivir cada una de las informaciones que hemos revisado hasta ahora de la noche a través de nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Ahí por ejemplo puede ver nuestros programas Profundidad de Campos, también todas las comisiones que sesionaron durante esta jornada, la Comisión de Vivienda, Educación, Salud, Recursos Hídricos. Usted la puede revivir el debate de cada uno de los proyectos de ley como también de la sala de sesiones, el programa La Vereda y mucho más. Así que vaya, suscríbase, es totalmente gratuito nuestro canal de YouTube. Con esto me despido, nosotros nos reencontramos mañana en Senado Noticias AM. Muy buenas noches. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.